Grupo Cero, Televisión Me dieron esto que es Poesía más Poesía número 2 una revista dirigida por mujeres de Moloní, de Ginevar Romero, de la Torreira, de la Menaza, Olga de Dulce y Cruz González que parece ser por la composición que es la biografía y la poesía del poeta grande y después la pequeña historieta del poeta más joven y algunos poemas del poeta joven es el número 2 quiere decir que piensan seguir muy interesante bueno este es el segundo libro de las autoras en conjunto tienen otros pero trabajando juntos la psicología a la luz del psicoanálisis que fue el primero y este otro es el amor sexo y dinero bueno yo primero de todo quisiera voy a ser muy breve quisiera felicitar a las autoras por la valentía de acercarse a temas que son de vital importancia para toda la humanidad amor sexo y dinero no se conoce ningún país sin amor ningún país sin sexo y ningún país sin dinero entonces yo me voy a detener en el título para que después ustedes puedan preguntar el título es amor sexo y dinero lo mejor y lo peor y es muy acertado porque ustedes saben que el amor bueno sin amor no habría especie humana el amor es lo que hace que la gente se conjugue de esa manera recrear a la especie es un sentimiento muy humano pero de la especie porque sin amor no habría conjunción de seres pero también sabemos que el amor está vida ¿no? uno cuando está enamorado cuando lo aman excelente, feliz lo sagante hasta rejuvenecido pero también sabemos lo mejor pero también sabemos lo peor el amor a veces mata ¿eh? bueno últimamente en nuestro país se mata por amor ¿eh? cuando te abandonan sentir que te morís es decir que es lo mejor pero también es lo peor que le pasa al hombre el amor ¿no? lo mismo pasa con el sexo el sexo en su justa medida trae alegría y alarga la vida pero en su déficit produce enfermedades y en su exceso produce enfermedades es decir que en realidad también el sexo tiene lo mejor y lo peor ¿no? y en cuanto al dinero sabemos que su carencia enferma grandemente el hambre aumenta la delincuencia ¿no? pero que en su exceso y yo tengo mucha experiencia en eso no por tener el dinero sino por tratar a gente de mucho dinero es decir no haya la felicidad en el dinero es decir que grandes cantidades de dinero hacen que el dinero te maneje a ti con pequeñas cantidades como yo tengo ahí 60 euros yo manejo el dinero pero cuando el dinero se excede en su cantidad es el dinero el que maneja la vida del sujeto es decir por ejemplo entonces que amor, sexo y dinero está muy bien en el sentido de que lo mejor y lo peor es verdad son tres elementos fundamentales para la vida de las sociedades modernas pero a la vez son la desgracia de la sociedad moderna me estaban comentando hace un pedazo perdón yo estaba hablando de la de los laboratorios del daño que hacen los laboratorios y el ejemplo que traía muy interesante de Rockefeller Rockefeller vivió muchos años ayudado ¿saben por qué? por la homeopatía sin embargo Rockefeller fue el enemigo de esta disciplina hasta el punto de casi hacerla desaparecer en Estados Unidos es decir él usaba la homeopatía para rejuvenecerse y para vivir muchos años como vivió pero por otro lado sus intereses económicos estaban con los grandes laboratorios por lo tanto afuera de él adentro se hacía la homeopatía y afuera de él luchaba enconadamente contra la homeopatía cuando él la utilizaba ven que el dinero hace cosas raras en una conferencia que se dio en Madrid hace muy poco tiempo 15 días se contó que un un hombre de dinero hablando con los laboratorios le dijo por favor no investiguen medicinas que curen porque si no pasa como pasó con la hepatitis que crearon una medicina que se curaba y vendieron una sola vez dice tanto que ahora ya no existe la hepatitis entonces el consejo de este gran capitalista era que los laboratorios estudiaran medicinas que paliaran un poco el dolor que paliaran un poco la enfermedad pero que no curaran que mantuvieran la enfermedad para mantener el consumo es decir esa es la sociedad en que vivimos entonces haciendo estos comentarios me dijeron pero eso no tiene nada que ver con la cadena alimentaria la cadena alimentaria aún es peor en el sentido de que por ejemplo en mi época uno plantaba una plantita la plantita crecía y al crecer daba flores y semillas y las semillas se regaban en el campo y uno tiraba un poco de agua y crecían ¿no? en cambio ahora los que poseen el monopolio de las semillas han generado una perdón parece que no estoy hablando del tema estoy hablando del tema han generado unas semillas que no reproducen semillas es decir que yo soy un agricultor y todos los años tengo que comprar semillas cosas que antes no pasaban antes todos los árboles y las gramiñas que creaban y crecieron daban semillas y entonces las semillas se tiraban ahí en el suelito y crecieron bueno que vivimos épocas sombrías entonces amor sexo y dinero lo insisto lo mejor y lo peor sin sexo es imposible vivir sobre todo después del descubrimiento freudiano donde sexual es todo aquello que toco con la palabra eso es sexual sexual es todo lo que el hombre toca con la palabra como decía Borges la luna es la palabra luna la luna es la palabra luna decía Borges de una manera muy acertada agradezco la valentía de estas jóvenes psicoanalistas no porque sean jóvenes psicoanalistas sino porque las estoy presentando yo que soy un viejo entonces ellas para mí son jóvenes ¿cierto? le agradezco la valentía la valentía enfrentarse a temas con cierta sagacidad lo hacen con cierta inteligencia y además con relativa fuerza cosa que también es difícil ¿no? concebir en la escritura ¿no? una una investigación seria con cierta valentía ¿no? hablando de la homeopatía le quiero decir que la primera experiencia homeopática se hizo en la segunda guerra mundial con el gas mostaza las digamos que 200 soldados habían sido afectados por el gas mostaza pero a 100 los dejaron con la medicación habitual y a otros 100 le aplicaban pequeña dosis de gas mostaza dosis homeopáticas de gas mostaza y consiguieron que lo que se le aplicaba la pequeña cantidad de gas mostaza no padecieran de heridas de quemaduras corporales pero veo que hay como una casa de brujas ¿no? es decir y la casa de brujas contra las disciplinas que no usan medicamentos o que usan medicamentos pobres es una guerra de grandes laboratorios que pierden espacio por ejemplo la organización mundial de la salud dice que el amor el sexo y el dinero deben ser regulados deben ser regulados es decir tiene que haber una homeostasis entre lo que recibo y lo que doy si recibo mucho y no doy nada me enfermo si doy mucho y no recibo nada me enfermo quiere decir que tiene que haber una equivalencia entre lo que doy y lo que recibo ahora bien entonces con respecto al dinero ¿no? es muy interesante porque lo plantean en el libro el dinero tiene dos sobredeterminaciones tiene la sobredeterminación social ¿no? posición de clase y demás y tiene la sobredeterminación inconsciente el dinero es también psíquico es decir que el dinero y el sexo que parecen tan materiales en realidad son dos momentos espirituales de donde bien pueden hacer todas las preguntas que quieran las doctoras están dispuestas a contestar a vuestras preguntas y a las que yo tengo que hacerles adelante ¿y por qué es psíquico el dinero? ¿cómo? ¿por qué es psíquico el dinero? el dinero es psíquico porque se han hecho investigaciones muy serias ¿no? que la homeopatía es igual están condenadas porque dicen que no tienen pruebas mentiras tienen muchas pruebas hay muchos estudios el dinero es psíquico porque si no fuera psíquico el dinero vos tenés mucho dinero y ya te curaste o sea sos feliz no es así tenés mucho dinero y tenés que recurrir al psicoanalista ¿eh? porque no tenés por eso es impotente porque tu mujer te engaña porque tus hijos no crecen como tú quieres cosa que la gente de dinero cree que el dinero hace que los hijos crezcan bien que la mujer lo ame y no es así también Proey dice que que el dinero se maneja con la misma hipocresía el mismo culor la misma ¿no? que con la sexualidad es decir que también uno como según su sexualidad maneja el dinero de una manera se relaciona con el dinero de una manera o de otra entendiendo la sexualidad como la entendemos en el psicoanálisis ¿no? todo lo tocado por la palabra que va más allá de lo genital incluye a lo genital pero sexual también es como hablamos pintar hablar claro es lo que uno hace en la vida es lo que goza ¿no? es lo que uno goza de hacer con la vida entonces la manera en que se relaciona con el dinero está tocado por su sexualidad no todo el mundo tolera las mismas cantidades de dinero ni lo invierte de la misma manera ni se lo gasta de la misma manera ni lo gana de la misma manera ni lo gana de la misma manera en mi época de médico la úlcera patrimonio de la gente de dinero y de los ejecutivos el pueblo la gente normal era raro que padeciera de úlcera rarísimo ahora no sé como es estoy diciendo cuando yo era médico que sabe hace mucho tiempo que hay enfermedades típicas de dinero si aparte el menorza mismo dice que la vejez las personas mayores o mueren de aburrimiento o de falta de recursos económicos que no hay que la vejez yo trato la vejez porque como estoy envejeciendo cuando era más joven era pediatra soy especialista en ancianos es muy interesante que mueren de soledad de aburrimiento además por ejemplo no son palabras hay una empleada de un instituto de ancianos que fue despedida y salió en todos los periódicos así que ustedes también tendrían que saberlo fue despedida porque los viernes organizaban baile en la residencia de ancianos y entonces la gente se entretenía la viejita y los viejitos como yo bailamos la echaron la echaron y no la mandaron presa de casualidad porque casi se le hace un juicio solo por permitir que los sábados los viejitos bailaran un poco se tocaran se miraran a los ojos pusieran cara de enamorada pero eso actualmente no ocurre actualmente no ocurre eso nos acaba de ocultar de esa enfermedad de esa señorita no eso ocurrió hace dos horas pero se dijo que actualmente eso no ocurre que dice que lo permiten divertirse y bueno menos mal porque aprendieron menos mal gracias a Dios ya ya tranquilamente me reservo un lugar en la silencia claro es la sexualidad de los mayores también que se piensa que no hay sexualidad en los mayores el sexo lo tenemos todos a cualquier edad pero todavía el sexo no me habló ni el médico ni mi familia porque los pobres creían que a mi edad sexo no había pero esa frase pesa como que hoy en día pesa no existe sexualidad a partir de determinada edad igual que se piensa que no existe sexualidad hasta la adolescencia hasta que uno está preparado y sexualidad hay en todas las etapas de la vida en todas las etapas de la vida claro la sexualidad infantil es eso que va a ser oral anal es otro tipo de sexualidad no la sexualidad genital adulta pero también hay sexualidad en la infancia durante toda la vida hay sexualidad claro la sexualidad adulta es la sexualidad infantil a condición de ser reprimido claro una transformación son optimistas yo no conozco sexualidad el instalar adulta bueno en mi larga experiencia como médico no no la gente está perturbada claro para tener una relación sexual adulta hay que estar más o menos normal 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 no pude nunca es que es complicado por ejemplo se encuentran dos personas entonces hay que entender que si uno no se de algo no hay relación hay que se de algo entonces no se de nada entonces voy y te digo ay no me gusta esta comida ¿por qué? porque mi mamá la hacía mejor por eso no me gusta ay que te estás riendo todo el día ¿por qué? porque mi mamá la hacía la adulta y la va a ser la madre ¿me entendés? es decir que es muy raro relacionarse con una persona mira lo único que está prohibido realmente en el mundo actual es la sexualidad entre adultos eso es lo que está prohibido lo otro está permitido todos los días hay violaciones todos los días hay esto y esto no se puede soportar la sexualidad entre adultos porque eso genera bienes genera bienes materiales y genera bienes espirituales de los cuales tanto se carece actualmente yo a veces pienso en la crisis actual de los países grandes ¿no? que dicen que es económica para mí es una crisis moral lo que pasa que lo que no se sabe y yo no estudié del todo es como la crisis moral afecta a la economía pero ya presentaré un trabajo el año viviendo entonces estamos en vivimos en sociedades perversas sombrías sombrías muy sombrías ¿no? Beltor Brecht decía ¿no? cambiamos de país como de zapatos y parecía mirá que genial es Beltor Brecht cuando yo era jovencito ¿no? pero resulta que ese poema actualmente es verdad hay varios millones de personas que cambian de país como de zapatos varios millones de personas que van de un país a otro por la guerra por el hambre por esto por eso quiere decir que la poesía siempre anticipa la realidad ¿no? viviendo buscando ¿no? huyendo o buscando huyendo o buscando bien entonces en medio de esta calamidad estas dos jóvenes no aplico lo de vos ¿no? estas dos jóvenes se atreven a hablar de algo que es fundamental para la vida humana el amor el sexo y el dinero sí además todas las personas casi todas las personas que leíeron el libro que me dijeron un comentario me decían ¿cuántas preguntas me he hecho? claro ¿cuántas preguntas? porque generalmente el manejo del amor del sexo del dinero son semi-inconscientes no son exactamente conscientes no se trata del conocimiento no se trata de lo que yo sé del dinero sino del saber es algo inconsciente es algo mi madre era obrera de la de de la fábrica de cerillas ¿no? y entonces un día me dijo mira hijo tener dinero puede tener dinero cualquiera la traición es cambiar de clase la traición no es tener dinero ¿bien? la traición no es tener sexualidad la traición no es amar sabemos que por ejemplo por el amor la gente concede muchas cosas hay grandes escritores que muestran como por amor cambiaron de vida como por amor dejaron el alcohol como por amor se iniciaron en el alcoholismo digamos ¿no? que claro que el amor es la mayor fuente de autoestima que hay que existe pero también es la mayor fuente de destrucción de dolor de dolor Vicente Vicente Alessandre un poeta excepcional que se conoce poco yo me acuerdo que Leopoldo del Luis un gran amigo mío gran poeta decía que era innovador del surrealismo Vicente Alessandre mira lo que decía Vicente Alessandre decía si nazco amo si amo demuestro que he nacido para este poeta este gran poeta era imposible vivir sin amor era imposible amar sin vivir porque también sí por todo sí yo estaba pensando en la mujer que a veces lo deja todo por amor o lo hace todo por amor lo hace todo por amor trabaja y le importa más el reconocimiento el amor del jefe de los compañeros que está así el dinero el dinero bueno a veces digo que hay una tendencia en la mujer a eso son cosas también que también es el amor a las letras el amor a la música son varios tipos de amores no es el único amor no el amor único es mamá el amor único es mamá claro lo que proponemos también que se puede sumar a tener varios amores sumar a tu pareja a tu familia a tu disciplina sí es inmoral decir que se puede tener varios amores es inmoral bueno pero dijiste hace un ratito que justamente lo que llevó a la crisis es una cuestión moral así que hay que ser un poco inmorales sí para poder vivir en este mundo poquito porque el poeta dice para ser poeta es necesario un pequeño desvío un gran desvío dice él está más cerca de la normalidad que de la poesía para ser poeta un pequeño desvío hay un poquito hay que torcer la mirada pero un gran desvío es una febrera bueno yo por otro lado estoy muy contento acá sexo y dinero que parecen cosas tan materiales en realidad son cosas del estilo es una frase mía que comienza el libro por lo tanto yo estoy muy contento que una frase mía haya producido este libro con el trabajo de ustedes sí, claro a mí me parece que también para nosotras nuestra formación es un libro donde damos cuenta de cómo hemos sido formadas en la escuela y en el grupo del que formamos parte con grandes enseñanzas de Freud aparte de ser el producto efecto de un trabajo porque es producto de unos talleres que realizamos durante todo el año que son gratuitos que pueda asistir gente que gracias a los participantes y vamos construyendo una escritura también ¿no? este año también estamos haciendo todos los viernes a las 10 de la mañana talleres gratuitos para todo el que quiera participar eso de construir es muy interesante porque el amor se construye ¿no? el amor es como una delicada planta que si no se riega permanentemente y exactamente con el agua necesaria se echa a perder ¿no? que el amor necesita permanentemente un retoque bueno que una vez que uno ama hay que amar todos los días eso quiere decir no se puede un día sí un día no un día sí un día no no se puede sí pero hay varios tipos de amor claro a ver cuénteme está el amor normal vamos a decirlo ¿de pareja? de pareja y luego está el amor por el cual matas ah bueno pero eso es lo que yo digo ¿no? que yo digo que los crímenes machistas así denominados se deberían llamar crímenes del amor ¿machistas? por eso se llama así se llama así pues se debería llamar crímenes del amor porque generalmente el esposo mata a la mujer el amante mata a la mujer el novio mata a la novia ahora últimamente no la mujer y a los hijos bueno sí a los hijos porque son los que hacen lo que le duele a la mujer claro es que ahí esa persona es capaz de acabar con todo por sí pero después porque yo digo siempre ¿por qué no te tiras antes? precisamente se tira porque tiene que acabar con todo antes bueno lo que pasa que la prevención que cuando yo era médico hace 50 años y trabajaba en médico era para los maestros de medicina era fundamental la prevención y si es curar es bueno que lo prevenir es mucho mejor y bueno hoy día no hay prevención de nada de nada pero yo creo que es básicamente educación bueno educación tampoco hay la educación es mediocre es mediocre porque está parcelada ya está indicada la poesía es interesante porque la poesía es la historia verdadera de los pueblos ¿saben por qué? porque los libros de historia que estudian en el colegio que yo estudié son los libros de los vencedores siempre bueno entonces la poesía por eso se recubre la poesía como la verdadera historia de los pueblos porque la poesía dice la verdad sobre lo ocurrido lamentablemente los poesía están mal vistos yo tengo un diálogo donde digo donde un interlocutor me dice pero usted dice que es médico pero habla como un poeta como un desgraciado estaba hablando de la poesía en el capítulo sobre la mujer 35 de la mujer y yo no pero iba a decir también es en el de la mujer ¿no? un poemita de Miguel Oscar Menasa un fragmento de un poema ¿no? un poemita para que lo puedan escuchar porque realmente Menasa no escribe versitos escribe enseñanzas para el que las quiera recibir ¿vale? entonces para intentar suavizar las pulsas Bueno Menasa no escribe versitos porque las poesías no son versitos exactamente la poesía es una manera valiente de decirle al mundo futuro como nos trataban hoy y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria en una sociedad justa el trabajo es un don una alegría un bien humano propiamente con el cual se puede modificar lo natural la vida los enjambres de sueños el sol con el trabajo el hombre pudo volar sin alas navegar por los mares sin conocer el mar del árbol estupefacto de sorpresa ante el hombre pudo el hombre arrancar una silla y de la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre su casa sus monumentos su propia lápida quiero decir que el psicoanálisis que está cerca de todos gracias al trabajo que hace el grupo cero es una herramienta para vivir mejor los años futuros no es obligatorio es un derecho es un derecho es un derecho por ejemplo grandes hospitales de Europa de Inglaterra de Estados Unidos grandes hospitales de tratamiento del cáncer hasta hace unos 30 años se pensaba que el cáncer una vez instalado producía depresión por lo cual la depresión era secundaria al cáncer hoy día esas clínicas están trabajando pero muy seriamente demostrando que la depresión es anterior al cáncer que junto con la depresión se deprime el sistema inmunitario y entonces ahí es donde puedo hacer un cáncer contagiarme del virus del SIDA el virus del SIDA no ataca a todas las personas ataca los sistemas inmunitarios debilitados o por la depresión o por la droga por lo que usted quiera no ataca a un sistema inmunitario en condiciones a mi un día me picó una araña que se llama la araña violinista que te mata te mata si pesas menos de 70 kilos te mata gracias a mi buena alimentación y al sistema inmunitario pero estuve hubo días que no podía caminar me pegó en la pierna fuerte es una araña ¿dónde fue? uy 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 en una casa de juego ¿en qué país? ¿en Madrid? ¿en Madrid? pero a veces viene con el viaje en Madrid en Madrid sí, yo no me muevo en Madrid pero vino de otro sitio ¿cómo? que vino de otro país la araña sí, bueno pero hace 42 años la araña dijo la araña no tú la araña la araña no, la araña la araña buenísimo en el 76 ¿sí? ¿sí? sí hay unas médicas que hoy no vinieron o se inspiraron no, no Pilar Rojas y Alejandra Menaza es la mía pero médica porque están haciendo investigaciones sobre la disminución del sistema inmunitario y sobre el aplacamiento del sistema inmunitario en las enfermedades psíquicas y que eso ayuda a que se hagan enfermedades ¿no? bueno por ejemplo yo me vacuno hace 10 años en la terapia y hace 10 años que lo tengo hoy pero cada vez que me vacunaba tenía 2 o 3 días de malestar bueno me dieron no sé el nombre pido perdón porque si no me dieron 4 pastillitas muy muy pequeñas homeopáticas antes de darme la vacuna 6 horas antes y después de darme la vacuna también en otras 4 pastillitas por lo que no tuve ningún trastorno quiere decir que a la eliminación de los metales presos también ¿no? eliminación de los metales presos de ser que tiene la vacuna una vacuna exacto creo que la medicación homeopática bueno muy muy chiquitita de la misma jamás pensé que defendería la homeopatía nunca en la seguridad social los medicamentos homeopáticos están rebajados en la seguridad social y acá estamos como si volviéramos al pasado no sé no sé lo que pasa ¿los laboratorios farmacéuticos en España tienen un poder diferente que en otros países? ¿por qué ocurre esto? puede ser parece ser que sí o están luchando por mantener esas cuotas de poder que ya tienen puede ser miren en los hospitales actuales pido perdón si hay un médico en la sala yo estuve internado en los hospitales lo que se ve primero de todo han echado del hospital a la gente que tenía sabiduría a los grandes a los viejos a los que enseñaban entonces quedaron los jóvenes que se tuvieron que hacer cargo de todo y enseñar y lo que pasa es que no no conocen las enfermedades actúan según el protocolo de los medicamentos según el protocolo de los visitadores los visitadores médicos le dicen a los médicos cómo es que tienen que actuar si tenés esto dentro de esto en este médico tenés esto dentro de esto una brutalidad brutalidad y ese es el poder de los laboratorios está todo protocolizado no estoy dando el ejemplo de lo que fe les di el ejemplo de lo que fe porque es muy importante cómo cuando uno consigue algo que lo beneficia pero no le da dinero es capaz de negar que eso que lo beneficia lo beneficia y atacarlo impunemente para no permitirle a la otra gente que se beneficie como él se beneficia se dan cuenta hasta dónde puede llegar el egoísmo humano la mezquindad humana ¿no? bueno también existe la grandeza del hombre ¿no? los hombres y las mujeres que sacrifican su vida para que nosotros vivamos mejor pero también está la mezquilla no me estaba acordando de uno de los grandes gigantes Coca-Cola ¿no? que hace poco se dio como 30 millones de dólares a laboratorios y a centros hospitalarios sabiendo que dentro de la composición de la Coca-Cola hay ingredientes cancerígenos pero luego limpia su imagen la responsabilidad social corporativa por favor no tomen Coca-Cola sobre todo las cero las cero no una botellita de Coca-Cola equivale a un a un bistec a un solomillo patatas y huevo frito a ver si entienden superan la cantidad recomendada de azúcar diaria por la Organización Mundial de la Salud una Coca-Cola superan dos veces la cantidad diaria ¿qué pasa? que la cero es más cancerígena no sé si eres virginia o eres matalena es matalena es más cancerígena tiene un componente que es está retirada de muchos países del mundo de España no permiten a Coca-Cola los controles de calidad en España sí en España sí y en el resto del mundo también está la cero hay países donde está prohibida pero bueno más allá del acero ¿qué es? digo démonos cuenta de hasta dónde llega el dominio sí que también un país puede estar más atrasado con respecto a otros países porque creemos que estamos muy atrasados si hay que comer un poco de carne buena que tiene giraturia sí que la vaca come pasto que no las vacunan que no le dan hormonas porque el resto de las vacas tienen hormonas comen por día antibióticos uno antes cogía un tomate de la planta y se lo comía ahora te comí un tomate de la planta y después de morir por los insecticidas que le echan a la planta mortales y sin embargo le siguen dejando de verlo entonces no hay amor a la humanidad ¿o qué? es algo de carecesmo ¿no? ni amor a la camaradería que es un bien no hay camaradas ¿no? siempre sé que camaradas es una palabra política pero no es una palabra política la camaradería es algo esencial el otro día me gustó en Mallorca que Nadal y gente de Alta Alcuña estuviera barriendo la vereda y limpiando las calles por la inundación que todos están y todos están cosas que tampoco entiendo para que ustedes lo vayan pensando en su casa ¿cómo es posible que en un mundo civilizado con la energía atómica hasta en el culo la naturaleza pueda más que nosotros ¿cómo es posible? porque no es que muera gente en Mallorca el último ciclón de Estados Unidos el Lili de Gallego de Miami 12 personas mató 12 personas en Estados Unidos el país más avanzado de la tierra te mata la lluvia te mata el viento te mata que no, que no que no que no hay preocupación nadie piensa en el hombre somos muchos dicen sobramos no hay riqueza para tantos sí una tesis de la riqueza ya lo sé pero digo parece ser que hay algunos que requieren yo cuando empecé era más joven hice una investigación sobre el pan porque el pan faltaba en algunos lugares entonces hice una investigación bueno no es que había falta de pan sobraba el pan se llegaba a tirar para que faltase para que siguiera habiendo bueno hoy en día la obesidad es una epidemia ¿no? en los países civilizados y en otros países la mitad del planeta se muere de hambre y la otra mitad es obeso prácticamente porque también es la distribución de los recursos lo mejor y lo peor de la comida tenemos que seguir escribiendo el siguiente libro la comida lo mejor y lo peor por eso que ¿cómo es que en un mundo tan sombrío se puede sobrevivir? la poesía es un arma contra el enemigo tienen que usarla no importa si la escriben si la leen leen la poesía de grandes poetas es como si la escribieran no tiene nada que hacer yo ganaba mucho ¿cómo? no tiene nada que hacer la poesía contra la hipocresía que hay sí 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 le voy a contar que sí mira cómo sabe en Iberia íbamos a hacer un contrato con la editorial que le digo donde le íbamos a regalar libros para que ellos leyeran para que los los pasajeros leyeran los libros cuando se enteraron que era el libro de poesía rompieron el contrato es poderosa es poderosa ¿cómo van cómo van a inquietar a la gente? ¿cómo van a...? ¿cómo voy a luchar yo contra las mafias que potencian a los migrantes? ¿a los? a los migrantes ¿cómo voy a luchar yo con la pobre poesía? pues no contra esas mafias la poesía es grande ya lo sé tan grande es que me prendió 78 años en buen estado no, no la poesía es grande ya, ya lo sé se defiende lo que pasa yo me acuerdo que un día me atacaron y digo cuidado porque yo soy un poeta no van a matar a un poeta es gravísimo y no me mataron ¿por qué? porque les asustó los asusté un poco además anticipa la realidad la poesía claro la poesía anticipa la realidad es un arma de futuro es un arma de futuro hay un poeta una arma cargada de futuro sí, exactamente es un arma cargada de futuro lo expresa muy bien Serrat en sus canciones la poesía es un arma de futuro pero la hipocresía ¿qué es? defínamela la hipocresía la hipocresía es la moneda corriente de moda ella se dirigió hace un rato que con la misma hipocresía con la que se trata el sexo se trata el dinero yo a veces voy a jugar ¿no? de vez en cuando y yo veo que hay personas que cuando ganan no dicen nada se callan aquí está en la máquina la máquina cuando gana hace ruido pum aprieta el motor para que la máquina haga ruido tienen miedo que los que están alrededor se den cuenta que ganaron gente mezquina mira como lo dice Pei tan sutil ¿no? a ver el hombre civilizado actual observa en las cuestiones de dinero la misma conducta que en las cuestiones sexuales produciendo procediendo con la misma doblez el mismo falso pudor y la misma hipocresía es un despliegue de tal magnitud la hipocresía que afecta a todas y a todos lo que pasa que economías política lo que pasa señora es que hasta usted encuentra la poesía sin embargo políticos hasta usted encuentra la poesía sin embargo no para nada estoy en contra de la hipocresía la escuela primaria es que la escuela primaria la escuela segunda y la universidad enseñan hipocresía no enseñan artes a ver si me entendemos ni ni el instituto de artes no enseñan artes enseñan hipocresía enseñan a doblegarse miren hay una una frase que repiten en la en la escuela de periodismo que hay que ser honesto legal que no hay ningún periodista que cumpla esas tres frases a ver si entiende lo enseña está en el decálogo del periodismo pero no se practica pero no se practica y no no se practica porque no hay dinero hay dinero cuando hay dinero en la hipocresía cuando nos corrompemos claro cuando nos vendemos cuando la famosa prensa amarilla fíjese que mire para que se divierta vio que en periodismo hay un premio que se llama Pulitzer ¿no? Pulitzer ¿sabe quién es Pulitzer? Pulitzer Pulitzer es el inventor de la prensa amarilla para pelearse con otro diario enemigo ponían noticias falsas ponían crímenes en la portada que no existían el inventor y ese es el premio que te dan de periodismo el premio Pulitzer es que luego se hizo bueno si se hizo bueno cuando murió cuando murió Dios lo perderó y se hizo bueno yo insisto y perdone pero la hipocresía es el mayor cáncer de esta sociedad yo quiero decir algo porque no, no cáncer para emplear un término arrollado no, no, no yo hace mucho que no trabajo con cáncer hace bastante ¿no? hace 10 años o sea pero trabajé 30 años bueno la hipocresía nunca encontré un canceroso que no fuera hipócrita mira lo que le digo mira lo que le digo mira lo que le digo que la hipocresía no solo me daña a mí sino que daña al hipócrita es como la envidia ¿no? yo le rayo el coche nuevo a la señorita por envidia pero a mí me hace una señal en el alma a ella le hace una señal en el coche que está asegurado que lo pinta y chao pero a mí al envidioso le hace una raya en el alma es decir que hay sentimientos que saben que en España el sentimiento más común es la envidia ¿no? lo dicen por televisión ¿eh? deporte nacional deporte nacional bueno pero la envidia hace mal al envidioso no hace mal al que yo envidio hace mal al que envidia no es como los celos los celos le hace daño los celos le hace daño al celoso no bueno me pregunto ¿no? hemos traído la hipofesía y hemos traído la poesía y automáticamente hemos tirado la poesía de la basura y nos estamos ocupando de la hipofesía ¿puedo leer un poema? cuando realmente lo que cambia la realidad está en el otro lado ¿por qué le dedicamos tanto tiempo a lo que no avanza? también lo que proponemos en el libro es que por ejemplo la mujer tiene que escribir ¿no? que también una transformación de la realidad que tiene que venir de mano de la mujer ¿no? de la mujer o de lo femenino que hay en todos nosotros ¿no? bueno ¿puedo leer un poema? sí perdón por ejemplo toda revolución social a nivel mundial de todos los tiempos fue precedida por un poeta bueno hace unos 20 años 25 años que hay una afluencia masiva de mujeres a la poesía pero masiva bueno yo creo que la mujer está fabricando el poeta que permitirá la revolución femenina porque todas las revoluciones fueron precedidas por un poeta claro que la poesía también es un medio de transmisión de un saber a la mujer ¿no? codificado un poco para que no se entienda para que no lo perviertan para que no lo corrompan ese saber porque llega a través de la poesía los poetas hacen ese trabajo ¿no? eso lo dice el libro el libro dice que para que los poderosos no entiendan el mensaje hay que hablarle a la mujer en poesía para que solamente ella entienda para que los poderosos no entiendan el mensaje porque todo lo que toca a los poderosos lo van a pervertir lo van a transformar ¿para qué? para seguir manteniendo el poder para que no haya transformación en la realidad y claramente los poderosos no le dan poesía ¿no? no porque se transformarían quedarían tocadas bueno voy a leer un poema que es del 35 del libro La mujer y yo de Miguel Oscar Menace que hemos incluido en el libro en el capítulo de mujer y dice así es un momento de creación infinita me dijo estoy a punto de morirme mientras gozaba poco más o menos la vida con ella era un idilio de sueños teníamos grandes peleas sobre todo el día después de haber gozado con exageración cuando a la noche que polvo santo Dios a la mañana siguiente propiamente el calvario el calvario al principio siempre quería matarla hasta que un día pude comprender que era su goce el que la mataba cada vez que me causaba daño yo en venganza la hacía gozar el goce el goce me sobresalta no puedo evitarlo primero sufro porque siento que me voy a morir después cuando me encuentro relajada y tranquila toda viva sufro porque algún humano me salvó el odio más profundo le siento cuando me doy cuenta de que se lo debo todo un día él me dijo vagina funcionará y vagina funcionó después en la mitad de un polvo me dijo con ternura la mujer debe poder decir todas sus cosas escribirlas hacer de sus cosas la historia de la mujer de nuestro tiempo de nuestro mundo después me enseñó a amar el trabajo y ayer a la noche me dijo ya eres libre ya sabes escribir amar y trabajar y eso es lo que necesita una mujer para poder producir su propia libertad escribir para que sea posible la vida amar para poder construir el mundo en el cual habremos de vivir pensar y trabajar para que símbolo y carne no puedan confundirse nunca más me encanta dijo ella con sorna la vida que me propones antes de abandonarme y no te has preguntado que a lo mejor prefiero escribir la historia de nuestro amor que fue lejano e imposible y con el amor seguir insistiendo aunque nada se pueda del todo o bien y trabajar solo para poder comprarte a mí para decir verdad le dije no me importan mucho los motivos ni quién habrá de beneficiarse con lo que puedas producir solo quiero que experimentes esa virtud del hombre de poder con sus manos modificar el mundo en cuanto en cuanto a la poesía y al amor si fueras capaz de entender la fuerza del trabajo te daría plena libertad puedes escribir mejor que yo si lo deseas y puedes amarme todo lo que quieras y si no te alcanza tanta libertad puedes escribir peor que yo y puedes amar otros amores o condenarte a vivir con los ahorcados o encerrarte en tu habitación limpiando los collares y los aritos de oro y planchando la blusita azul y blanca que usaba tu madre antes de morir también puedes si quieres romper todos mis besos quemar todas las cartas hacer añicos los bordados del tiempo y comenzar sola desde el comienzo todo de nuevo y también tenemos gigantes a los que subirnos en sus hombros como como el caso de Miguel Oscar Menaza afortunadamente y de otros poetas a mi hubo dos poetas grandes que me enseñaron la generosidad dos Leopoldo Luis Poeta Española que ustedes deben conocer y Juan Jacob Bajardía ellos decían que yo era generoso me recomendaban así pero ellos eran los que me enseñaban la generosidad y si te temo ellos tenían confianza en mí que yo iba a ser un gran poeta era más grande entonces me inculcaron eso de la generosidad porque ellos pensaban que un gran poeta que yo era generoso no era un gran un gran poeta que ocultaba como escribía y lo cuento un día fui a la casa de un gran pintor y digo ¿qué hay detrás de esa cortina? no, no, no están los cuadros que no terminé es decir que no me quiso mostrar cómo empezaba a pintar fue bien ¿yo saben lo que hago? pinto todos los domingos a las 10 de la mañana Clemón Lonín me rueda y eso pasa directamente a internet y eso se llama pintando en casa es decir que yo muestro cómo pinto muestro cómo empiezo el cuadro muestro cómo termino el cuadro alrededor mío soy uno de los pocos poetas que a su alrededor tiene 15, 20 poetas jóvenes que están todo el día molestándome claro pero no me importa están ahí al lado mío están escribiendo al lado mío pero eso es debido a que yo no pienso que me haría mal que alguien me superara a mí me pone contento que alguien me supere con el dinero también que alguien me supere que yo si alguien me supere yo voy a entender que eduqué bien perdón el otro además sería imposible bueno yo quiero leer los aforismos que hemos elegido para el inicio de cada capítulo que tiene 6 capítulos el libro ya terminamos ya terminamos pareja son todos aforismos de Miguel Oscar Menaza la pura reacción afectiva no alcanza para vivir así se inicia el capítulo de pareja el capítulo de sexualidad para que la vida pueda ser otra vida es imprescindible que la sexualidad sea otra sexualidad familia señores familia la familia es tan poderosa porque da identidad en lo social la identidad te la tienes que fabricar la tienes que construir eso quiere decir que a veces prefiero ser idiota de mi familia a ser un gran embajador ¿por qué? porque ser idiota de mi familia me da una posición tengo algo tengo familia entre las veces prefiero ser malo en mi familia a ser bueno en el mundo la mujer cuando la mujer desea todo es correcto dinero es como la fiesta la fiesta las organiza una mujer siempre aunque las organiza un hombre aunque las organiza un hombre siempre la mujer es la que organiza la fiesta el dinero ¿no? el dinero no es solo económico no es solo político económico el dinero es psíquico también salud y este es brutal señores no es necesario enfermar para crecer qué bonita frase señores espero que lean el libro el libro es rápido es muy ágil el libro es ágil la verdad lo digo acá están las autoras lo hemos escrito para ustedes aquí reciben felicitaciones de Mariví de Pino de Pili Mili de Pilar Rojas Maravillini bueno ahí hay unas cuantas personas muchas gracias muchas gracias a todos por vuestra asistencia a vosotros habéis estado interesantísimos nos agrada mucho escucharles gracias